Hola, habitantes de las tierras de Cainar, tenemos ya un vídeo que habla bastante sobre las nieblas, pero no de cómo aparecen o desaparecen, así que vamos a hacer este vídeo hoy. Fijaros, tenemos aquí, por ejemplo, un supuesto campamento con dos guardias en un viaje comercial. ¿Por qué? Porque no hay pasajeros, están llevando el material a una ciudad, esto ya lo averiguaréis durante el juego. Tenemos aquí la mula que lleva la mercancía y también tenemos un caballo de monta que se suele hablar de en el libro como que a veces hay un guardia que se adentra en la espesura o se aleja un poquito de la caravana o del campamento para investigar que esté todo el camino o todo lo que venga alrededor en condiciones de proseguir. Entonces, pongámonos en situación de que acaba de pasar la noche, de que no ha sucedido nada, y que tenemos que levantar campamento. Entonces, lo que se hace es que por la noche siempre hay como mínimo calima blanca, la densidad 1. Entonces, lo que se hace es que se tira un dado de 4, este dado de 4 es un poco especial, pero tiramos este dado de 4 porque es muy fácil de ver. Si sale un 1 es que las nieblas se quedan. Vamos a verlo. Por ejemplo, ha salido un 2, entonces si tú vas al tarjetón de ayuda puedes ver que el pronóstico de nieblas pone si sale 2, 3 o 4, las nieblas se disipan un rango. Entonces, si había N1, que es por la noche, a tu alrededor baja a N0. Entonces, eso quiere decir que podríamos avanzar. Entonces, levantaríamos el campamento y haríamos una fase de recorrido y a disfrutar del viaje. Vale, imaginemos ahora que nos ha salido un 1. Vale, entonces aquí pone, si sale un 1, mala suerte. Tendrás que jugártelo a cara o cruz. También puedes tirar un dado y apostar por par o impar. Yo me he preparado una moneda, esta moneda de aquí, que tiene una calavera o tiene el escudo de la compañía de expediciones. Vale, entonces vamos a imaginar lo siguiente. Voy a tirar y ojalá me salga el escudo de la compañía. Bien, vale, ha salido el escudo. Entonces pone, si ganas, si había N1, se mantiene. Se mantiene, ¿ok? Si había N1, se mantiene. Entonces, eso quiere decir que tengo que tomarle una decisión. ¿Utilizo otra vez un barril de ceniza dorada para reforzar el campamento y me mantengo sin hacer nada? Vale, es una buena opción. Entonces, imaginaros que hago eso, gasto un barril. Entonces, ahora había que tirar la tirada en la fase de campamento de por la mañana en la que no recorrería kilómetros. Y entonces, si nos vamos a la tabla para fases de campamento, de 0,1 a 70 no ocurre nada. Con calima blanca se añade un más 10, pero como tengo el cinturón, no. Entonces, girarían y me sale, por ejemplo, un 22, pues no pasaría nada. Imaginaros que sí pasa algo, que me sale, yo qué sé, un 88. Entonces, en ese caso, fijaros, tengo aquí preparado un enemigo. Imaginaros que una especie de, yo qué sé, de buitre o algo así, por las nieblas se ha convertido en lo que parece un dragoncito. Pues ese dragón, en el momento en que entra para enfrentarse a nuestros guardias, que sí puede entrar, pero entra sin el impulso de las nieblas. Entonces, por ejemplo, imagínate que las características que especifica el libro es que esa especie de criatura azul voladora tiene combate 2, pues nada, entraría a combatir con nuestros guardias y tiene combate 2. Ahora bien, imaginaros que no tuviéramos el cinturón dorado, ¿vale? Porque no nos quedan, no tuviéramos suficiente oro que fuera el campamento por la mañana que hemos decidido no hacerlo. Entonces, se sumaría con la calima blanca más 1 al combate. Entonces, podríamos, por ejemplo, para representarlo, utilizar que el dragoncito, en realidad impulsado por la calima blanca, tiene más 1 al combate y más 1 al daño. Entonces, ahora haría, tendría combate 3 y en vez de hacer el daño estándar, que es 1, a no ser que las reglas especiales lo especifiquen, ahora haría 2 de daño. Y fijaros que ya 2 de daño ya empieza a ser considerable, porque un guardia, por ejemplo, lo normal es que tenga 5 puntos de vida, ¿vale? Los animales de tiro en conjunto 10, la mercancía 10, pasajeros 10, carromatos 10, ¿ok? Ahora, continuemos. Imaginemos que, habiendo calima blanca, después, por la tarde, tiras otra vez. Imaginemos que sale un 3, pues nada, como había, he sacado un 2, 3, 4, pues como había n1, pues baja n0. Pero ahora imaginemos que, habiendo calima blanca, me vuelve a salir un 1. Entonces, atento, si sale un 1, mala suerte, tira a cara o cruz. Pensad que había calima blanca, ¿eh? Vamos a imaginar que había calima blanca. Tiro. Vale, me ha salido una calavera, ¿ok? Entonces, en cara o cruz pierdo, porque salió un 1, ¿vale? En cara o cruz pierdo. Entonces, si había n1 a tu alrededor, sube a n2. Entonces, ahora, si viniera ese dragoncito que se había convertido en este otro con la calima blanca, pues ahora tendríamos que pensar que se convierten en este otro para enfrentarse a nuestros guardias. Vamos a darle la vuelta porque están peleando aquí. Para enfrentarse a nuestras guardias y, claro, ya, las características iniciales que especificaba el libro de combate 2 y daño 1, que es el daño estándar de las criaturas, pues ahora imagínate, ahora sería más 2 y más 2, es decir, combate 4 y daño haría 3. Y 3 de daño es que es muchísimo. Pero vamos a seguir, porque ahora imagínate que, en vez de haber calima blanca y que haya empeorado a Boira gris, pues ahora imagínate que fuera Boira gris y hubiera empeorado a Bruma Negra, la última y la peor de las densidades, la tercera densidad, Bruma Negra. Pues entonces, claro, en vez de esta criatura, pues tendríamos el equivalente a esto otro, que ya tendría más 3 al combate y más 3 al daño. Es decir, en total tendría 5 de combate y haría 4 de daño. O sea que con un solo ataque le quita la mitad a los animales o con un solo ataque puede matar a guardias débiles, como por ejemplo Runa, que tiene 4 puntos de vida, o dejar a Félix, que tiene 5, dejarle con 1. O sea que es peligrosísimo no estar protegido con el cinturón de oro. El cinturón de oro es fundamental. Ahora imaginemos que estamos en una fase de recorrido, ¿ok? Con nuestros dos guardias en un viaje comercial en el que estamos transportando mercancías. Se me olvidó antes representar a los motos de la compañía. Recordar que también el libro especifica en todos lados que siempre nuestros guardias, cuando viajan, se acompañan de esos jovenzuelos que se encargan un poco de la intendencia, ¿no? De todas las cosas que pueda ser, de descargar de trabajo a los guardias, que realmente su principal misión va a ser siempre la de escoltar, vigilar, combatir y tomar las decisiones más importantes. Pero bueno, necesitan también esos empleados que tienen la compañía de expediciones más jovencitos y, perdón por decirlo, más prescindibles, que están siempre en juego. ¿Ok? Entonces ahora imaginaros que estando de viaje, por ejemplo, nos arriesgamos a viajar con Calima Blanca, que hay un 10% de penalización al ritmo del viaje y que si me sale en el libro que hay algún tipo de pérdida de algo, porque yo qué sé, porque de repente una rueda de un carro pierde un punto de resistencia, pues si hay Calima Blanca perdería dos. Es decir, hay una penalización extra de uno. Es como que todo es más complicado. Si pone que un guardia está cogiendo el resfriado y pone que le quites un punto de vida, pues entonces se le quitarían dos. Con la boira, la penalización es de dos puntos y con la bruma, la penalización es de tres. Vale, pero entonces vamos a poner el ejemplo. Imaginaros que ya he terminado por la mañana con la fase de recorrido, que había Calima Blanca y tenemos que hacer la tirada del dado de cuatro. Entonces supongamos que si tiras y sale un cuatro, dos, tres, cuatro, pues si había N1, pues baja a N0. Entonces ya por la tarde podría viajar sin problemas. Entonces ya tendrías que hacer la tirada en la fase de recorrido, que por ejemplo un 16, pues te vas a la fase de recorrido y un 16 no ocurre nada. Ahora supongamos que habiendo Calima Blanca me ha salido... Que por cierto, vamos a poner que habiendo Calima Blanca, imaginaros, ya hemos puesto los árboles y vamos a imaginar lo siguiente, que esto en vez de un combate es una complicación. Entonces imaginaros que, por ejemplo, si no había nada, pero pone que hay unos árboles retorcidos con unas ramas espinosas, que parece que por algún motivo, como si tuvieran vida propia, y cuando van a pasar por ahí, porque tiene que pasar el carromato por ahí, porque no hay otro lugar, pues pueden sufrir daños. Entonces eso es una complicación, porque tú no vas a pelearte con los árboles, tú lo que haces es intentar esquivarlos, golpear una rama, pero lo que quieres es pasar. Entonces en este caso, pues el libro imagínate que te especifica, pues son solamente dos turnos. Dos turnos con una complicación de conducción, de dificultad dos. Entonces pues tú tendrías que hacer la conducción de la caravana contra esa complicación de dos durante dos turnos, es decir, yo tiro dos dados de seis más la conducción que tenga, imagínate que por ejemplo, esos dos guardias suman en total tres, pues yo tiraría dos dados de seis más tres por la caravana, contra los dos dados de seis más dos de la complicación, y el que si gano yo o empato, el carro ha conseguido avanzar parte del problema, la mitad del problema, si pierdo recibiría el daño estándar que es de uno, y habría que hacer la tirada en la localización de daño para ver qué daño. Ahora bien, si hubiera, vamos a imaginar que hubiera calima blanca, si hubiera calima blanca, podríamos imaginarnos que los árboles, por ejemplo, imagínate, son como una especie de plantas mucho más peligrosas porque están impulsadas por las nieblas, entonces ahora la complicación en esa fase de recorrido, en vez de dos, sería de tres, y el daño en vez de uno sería de dos. Si hubiera boira gris, pues podríamos poner otro tipo de, imaginarnos que los árboles son todavía más peligrosos, entonces en vez de tener una complicación de dos, la original, pues se le añadiría dos, entonces tendría cuatro y un daño de tres. Y ya como no tenía nada más grande, pues imagínate que sea una especie de, yo qué sé, que se han juntado con rocas y metal o lo que sea, y son una especie de estatuas vegetales, que con la bruma negra, la penalización es de tres, entonces la complicación sería de cinco y el daño que harían sería de cuatro, entonces dos turnos enfrentándote a la complicación en la que tú no le haces daño, porque la complicación tú no le haces daño, tú simplemente tienes que superar dos turnos, ¿vale? Volvamos un momento a las tiradas de dados, que es lo que es para terminar de repasarlo, entonces vamos a imaginar que, por ejemplo, en la fase anterior había, por ejemplo, boira gris, ¿vale? Y tú al tirar el dado, te salió un dos, entonces ponemos con dos, tres o cuatro, como había N2, que es la boira gris, pues baja N1, entonces ya puedes decir, pues avanzo con calima blanca, o sea que aquí, la secuencia es de dos cosas, tiras un dado de cuatro, para ver si con dos, tres o cuatro, baja la niebla, de cualquier categoría a la anterior, o si te sale un 1, en ese caso lo que haces es tirar la moneda, aunque también podrías tirar un dado y elegir pares o impares, o elegir de otra manera, tiras una moneda, si pierdes en la tirada, es cuando, aquí te lo pones, si pierdes, pues si había N0, sube N1, si había N1, sube N2, si había N2, sube N3, si había N3, se mantiene, porque no hay nada más allá de N3, y esto es lo que tienes que hacer, todas las mañanas, y todas las tardes, por la noche no, por la noche simplemente se mantiene, se mantiene la niebla que hubiera, ¿vale?, por la noche, entonces ahí es donde por la noche, como normalmente es cuando haces campamentos, cuando usas el barril de ceniza dorada para protegerte, y ya es decisión tuya, viajar por la noche, que es peligroso, porque siempre como mínimo va el Calimán, o de hacer fase de recorrido, una mañana o una tarde, si hay niebla, ya es bajo tu responsabilidad, porque ya sabes que si hay niebla, como no puedes protegerte con el cinturón de oro, pues sufres todas estas movidas, ¿sí?, ¡Gracias!